A ver, vamos por aquí. Nosotros en la primera clase hemos estado hablando del tema social, de la creación del Virreinato, la sociedad y todo lo demás. El Virrey Toledo, muy bien, muy bien, claro. El día de hoy tenemos que completar esta clase viendo la parte económica del Virreinato, chicos. ¿Sí? Ahora, miren, cuando, por ejemplo, a ver, buenos días, ¿cómo estás, Salazar? Hola, Muni, hola, Bazán. Hola, Chumbi, Muni. Hola, Solcaray, ¿cómo estás? Buenos días. Entonces, tenemos que ver el día de hoy la parte económica, chicos, ¿sí? La economía virreinal. Así que vamos a trabajar, miren. Bien, cuando hablamos nosotros, chicos, del Virreinato peruano, la economía, sobre todo en este aspecto, tenemos que ver las distintas actividades económicas que se practicaron aquí. Por ejemplo, cuando hablamos de economía, entonces, tenemos que hablar de agricultura. Claro, la agricultura, por ejemplo, fue una de las actividades, recordarán ustedes, una de las actividades más importantes que practicaron los incas. Así que estuvieron como principal actividad económica la agricultura. Pero, ¿cuál es la importancia de la agricultura durante el Virreinato? La agricultura durante el Virreinato, chicos, no es tan importante, o no fue tan importante, como si llegó a ser, ¿no? Durante la época de la colonia. Ya no te vayas a olvidar de esto. A ver, vamos a explicar. A ver. Durante la época inca, la agricultura fue la actividad más importante. Durante la época virreinal, no tanto. ¿Por qué? Porque recuerden que los españoles llegan aquí con un objetivo. ¿Se acuerdan cuál es el objetivo de los españoles? Al invadir el estado incaico. ¿Qué cosa buscaban ellos? ¿Tierras fértiles para cultivar? El bolleno. A ver. A ver. ¿Qué buscaban entonces? Muy bien, por aquí García. Muy bien. Claro. Buscaban oro, ¿no? Por lo tanto, buscaban plata, minerales. Muy bien. Metales preciosos, García. Excelente. Muy bien, Muniren. Su afán bullionista de acumular una gran cantidad de metales preciosos hizo que la minería se convierta en la principal actividad económica de este tiempo de la invasión hasta la independencia. Los españoles aquí van a ponerle más importancia a la minería que a la agricultura. Por eso es que la agricultura durante el virreinato no fue la principal actividad económica. La agricultura se practicó en dos zonas, sobre todo. Primero, la agricultura se practica en la zona costera. Miren por aquí, en la costa. Pero también la agricultura fue practicada en las zonas andinas. Sí. En la zona de la sierra. Claro. Tanto en la costa como en la sierra. Es distinto. A ver. Por ejemplo. Sabemos que por geografía, nosotros sabemos por geografía, que según la altitud hay ciertos productos que se pueden cultivar y hay ciertos productos que no, tanto en la costa como en la zona andina. Por el clima, sobre todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de agricultura, la actividad más importante, o mejor dicho, en la costa, los cultivos más importantes que se desarrollaron, ¿cuáles pudieron haber sido? A ver, mencióneme algunos cultivos que son propios de la costa. A ver, por aquí, un nivel dice el trigo. Por más que los españoles hayan querido sembrar trigo aquí, ya que el trigo era el principal cultivo de Europa, en el Perú, no se pudo desarrollar el trigo en gran escala. Es más, hasta el día de hoy, chicos, el Perú es un escaso productor de trigo. La mayor cantidad de trigo lo importamos de Chile. Por aquí me dicen, profe, el algodón. Claro, en la costa crece el algodón. Muy bien, Ramírez, excelente. Muy bien, muy bien. Otro cultivo importante, ya, el maíz, claro. Sí, 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 muy bien, el maíz. Hay tipos de maíz que pueden ser cultivados en la costa. Muy bien, excelente. Pero hay más, más. Por ejemplo, tenemos el caso del frijol. Muy bien, Pau, claro, excelente. La caña de azúcar. Muy bien, Carmen. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien, Leva. El arroz, claro. Esos son los cultivos costeros. Ahora, tenemos que diferenciarlo. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, mire, sobre la agricultura costera. Y si se dan cuenta, si ven la imagen claramente, me podrán decir quiénes eran los que trabajaban en los cultivos costeros. A ver. Pueden darse cuenta quiénes son los que trabajaban en las zonas costeras. A ver, esa es la caña de azúcar, por ejemplo, que están cultivando. Dime, ¿qué sector social de los que hemos visto ya? Obviamente es del pueblo, pero ¿quiénes? ¿Quiénes del pueblo son los que trabajan cultivando aquí? Todo el mundo me dice indígenas, 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 pero en la imagen no nos muestra indígenas. ¿Qué pasó, chicos? Vean la imagen. Ahí, vean la imagen. Ahora sí pueden distinguirlo. A ver. Ahora sí se puede distinguir. ¿Quiénes son? Vean, 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 vean la imagen. Su vestimenta, su rostro. Vean bien. Claro. Ven, hasta el niño tiene color oscuro su piel. ¿Quiénes son entonces? Son esclavos. En la costa, chicos, la mano de obra durante el virreinato vienen a ser esclavos. Claro, la mayoría de origen africano o descendiente de africanos. Claro. Los esclavos eran utilizados como mano de obra en la costa. Ese es su principal trabajo. Cultivar en las haciendas como si fueran, como si fueran, este, peones, agricultores. Pero también, pero también, chicos, hay algunos personajes que van a terminar siendo utilizados como sirvientes. ¿Dónde? En las casas, en las haciendas, en las casas haciendas de la zona costera. ¿Entiendes? Ya, entonces, no hay que olvidarnos de esto. Los varones, sobre todo adultos, serán utilizados aquí. Las mujeres, en algunos casos, también tenían la tarea de acompañar ciertos oficios dentro de la costa. Y había un esclavo especial, miren este de aquí. Si se dan cuenta, él no está trabajando. ¿Qué es lo que está haciendo? Su tarea es vigilar el trabajo de los demás. Este viene a ser el capataz, es el esclavo de confianza del hacendado. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Muy bien. Eso es lo que nosotros podemos ver en la zona costera. Y una mejor imagen, obviamente, que nos muestra en la costa, viene a ser lo siguiente. Aquí está. Este es el cultivo costero. Miren. Sí, obviamente, siguen siendo mano de obra esclava los que son empleados también aquí. Entonces, no olvidemos esto. Agricultura costera, en las haciendas serán explotados los esclavos. Sí, no te vayas a olvidar. Profe, ¿le pagaban o no le pagaban por su tarea? A ver. Ya, Munibe, por ahí me dicen no. ¿Qué dicen los demás? Muy bien, Samuel me dice no, Pauca, no, muy bien, muy bien, Pérez, no. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué son esclavos? Claro, obviamente, muy bien, porque su condición de esclavos están prendiendo su cámara, ¿no chicos? Estarán prendiendo su cámara, ¿no? Porque su condición de esclavos, sí, obviamente, determina que ellos no tengan derechos, no tienen derecho ni siquiera a la vida, porque si al amo, al amo español, le da la gana, pueden incluso acabar con la vida del esclavo, ¿sí? Entonces, ni su vida tiene un valor alto, ¿entiendes? Sí, no tienen, no tienen derechos, por eso que podían ser comprados o vendidos. Los esclavos, las zonas de venta o mercados negreros eran, obviamente, la zona de Callao y la plaza de armas de Lima. Estos eran en el Virreinato Peruano eran los lugares donde se establecían los grandes esclavos, se puede decir, las zonas de venta de esclavos, imagínate, así es. Y hemos dicho que habían distintos tipos de esclavos, por ejemplo, vamos a aprovechar para complementar eso, estaban, por ejemplo, los esclavos bozales, profe, se llamaban bozales, aquellos que no conocían, por ejemplo, el uso del español, aquellos que recién habían llegado de la zona de África, por lo tanto, hablaban el idioma nativo de África, no conocían el idioma español, a eso se llaman esclavos bozales. Profe, y si conocían ya el español y hablaban el español, ah, eso se reconoce con el nombre de ladinos, esos son los esclavos ladinos, se estarán apuntando apunten, por favor, una hojita ahí, tomen apuntes, el ladino es el esclavo que habla el idioma español. Había, por ejemplo, los esclavos que también decidían escapar de sus amos, a esos que huían de las haciendas, sobre todo, trataban de conseguir su libertad escapando, a esos se les llamaba así, se les llamaba cimarrones, esclavos fugitivos, y vivían en unas zonas de pueblitos de esclavos fugitivos, a los cuales se les da el nombre de palenques. A estos lugares se les da el nombre de palenques. Hay que olvidarnos. Entonces, los palenques son pequeños pueblitos donde viven esclavos fugitivos. Pero, por ejemplo, a Chincha, Cañete, Chosica, Huachipa, por ejemplo, vienen a ser zonas de antiguos palenques. No hay que olvidarnos de esto. Sumamente importante. Claro. Muy bien. Está. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora, hay otro grupo de esclavos. Por ejemplo, el esclavo que obtiene su libertad, o sea, el ex esclavo, le da el nombre de liberto. Una forma de obtener tu libertad es escapando, convirtiéndote en un cimarron. Otra forma es haber juntado dinero, propinas que de repente hayas obtenido de tu amo por trabajos extra, o de repente tu amo te ha alquilado para que trabajes en un horario distinto al que te explota en su hacienda para un hacendado distinto. El hacendado te va pagando una pequeña propina por todo tu trabajo. Entonces, tú vas juntando dinero, en algún momento puedes comprar tu libertad. Sí, pero la idea principalmente era que los padres compraban la libertad de sus hijos varones, de los mayores. Claro, al ser libres ellos podrían trabajar fuera de la hacienda y tratando de conseguir la libertad para sus hermanos, su madre, su padre, y así se podían liberar hasta familias completas de esclavos. Imagínate. Ahí está. Entonces, chicos, hay que señalar esto. Es importante hablar de los esclavos. Ya, muy bien, sigamos. Ahora hablemos de la agricultura pero en la zona andina. En los Andes es distinto, chicos. Claro. Profe, ¿por qué digo que es distinto en los Andes? Porque en la zona andina a quienes se terminaba explotando era el sector indígena. Aquí podemos ver nosotros esta imagen representa a la agricultura en los Andes y a quienes se termina explotando en los cultivos era el indígena. ¿Sí? Nosotros la semana pasada, bueno, hace dos semanas en la última clase, habíamos hablado de un grupo de indígenas que eran explotados, por ejemplo, en las haciendas. Sí, en las zonas de haciendas. Como si fueran los siervos de la Edad Media. Ustedes recuerdan que han hecho feudalismo. ¿Se acuerdan que hablaron del señor feudal? Ya, el hacendado de este tiempo es como un señor feudal. Hablaron del feudo. La hacienda es como un feudo. Pero también hablaron de los siervos. ¿Te acuerdas de otros campesinos que eran explotados? Ya, estos vienen a ser, en este caso, los indígenas yanaconas. Durante el virreinato, este grupo de indígenas llamados yanaconas podían vivir en un pequeño espacio de la hacienda. El español les daba un pequeño territorio dentro de la hacienda para poder vivir. Construían su casa, podían cultivar también en esta zona donde vivían para poder alimentarse, pero a cambio tenían la obligación de trabajar gratuitamente a favor del español. Hilando, tejiendo, cociendo, también eran explotados ahí los indígenas. Pero estos trabajos textiles los vamos a ver en otro momento, no ahorita. nos recuerden que el trabajo agrícola en las haciendas de la zona andina de la sierra eran desarrolladas por indígenas y no por esclavos. Algunos de ustedes se ponen a pensar por qué. ¿Por qué en la zona andina explotaron al indígena en las haciendas y por qué no al esclavo si era empleado en la costa? A ver, opiniones chicos. Vamos pensando, vamos pensando. Muy bien, Aguilar, excelente. Ahí está la respuesta. Muy bien. A ver, ¿qué dicen los demás? Muy fácil, vamos a ir luciendo. Pregunta, ¿por qué no utilizaron esclavos en la zona andina igual que en la costa? ¿Por qué utilizaron indígenas? ¿Por la altura? ¿Cómo, cómo? ¿Por la altura? Exacto, exacto. ¿Alguna vez has viajado a la zona de los Andes? Claro, muy bien, Pérez, excelente, te dio la respuesta. Muy bien, tú también. No apunté tu apellido. ¿Cuál es tu apellido y que participó ahorita por el micrófono? Chancabuana. Muy bien, Chancabuana, gracias. Sí, lo que dicen es cierto, chicos. Si alguno de ustedes de repente recuerda haber viajado a la zona andina, muchas veces cuando las personas llegan de la costa a la zona andina, ¿no? Viajar les da el mal de altura, el llamado soroche. Claro. A ver, yo sé que tú conoces a eso. Además, te han hablado de esto en geografía. ¿Cuáles son los síntomas que viene teniendo esa persona con soroche? Mareos. Ah, claro, Mareos. Muy bien. Incluso llegas a sufrir vómitos, ¿no? Claro, te va a ver en la cabeza. Muy bien, excelente. Muy bien. Ustedes conocen. Imagínate a los esclavos. Eso le pasaba. Por eso es que a los esclavos, muy bien, Pérez, claro, incluso llegan a sangrar, ¿no? Por la nariz. Muy bien. Por ese caso, los esclavos van a ser utilizados solamente en la costa. ¿Ya? En la zona andina, ¿a quién? Al indígena. Y aquí en indígena está aclimatado ese lugar, ¿no? De la misma manera, por eso es que se van a emplear en las minas, ¿a quién? A indígenas y no a esclavos. Porque la mayoría de minas la vamos a ubicar ¿dónde? En la zona andina. Claro, dificultad de respirar, excelente. Muy bien, Ramírez. Muy bien. Muy bien. No hay nada que ver, chicos, muy bien. Ustedes son hábiles en ese aspecto. Muy bien. Agradable. Muy bien. Agradable. Así cuando me responden. Muy bien. Ahora, sigamos. Miren, recuerden que los cultivos que los indígenas tenían, que era, por ejemplo, la papa, la yuca, el camote, el tomate silvestre, ¿no? El payar, el frejol, eso era lo que cultivaban los indígenas. Cuando llegaron los españoles, los españoles van a traer nuevos cultivos. Y muchos de esos cultivos nosotros los consumimos. Y tú, hace unos instantes, participaste y me diste el nombre, por ejemplo, del azúcar, el limón, la cebolla, la sanorio. Estos terminan siendo cultivos originarios de aquí. No, estos son importados. O sea, cultivos que van a llegar de dónde, del extranjero, en este caso, de Europa. Y el más importante de los cultivos en la costa va a ser el azúcar. Sí, hasta el día de hoy, chicos. Usted va, por ejemplo, desde la zona de Piura hasta el norte de Lima. Todas esas zonas son haciendas productoras de caña de azúcar. Es lo que más se produce en la costa. La caña de azúcar. No te olvides. ¿Ya? Entonces, así es como se practicó la agricultura en la zona del Virreinato. Ahora, viendo las imágenes, ¿ahora de qué vamos a hablar? ¿Qué actividad? No veas lo de amarillo. ¿Qué actividad? Habla. No, lean lo de amarillo. Es la ganadería, pues chicos. Es la crianza de animales, claro. Y hablando de la ganadería, la ganadería sobre todo se va a practicar con fuerza en la zona andina. En la costa no tanto, pero sí en los Andes. Sí, en los Andes. Sí. Recuerden que en la época de los indígenas, en la época de los incas, antes de la llegada de los españoles, también había ganadería en la zona andina. En las mesetas se criaban llamas, se criaban alpacas, ¿verdad? Ahora, van a ver, miren, a ver, a ver, a ver, muy bien. Aquí Vargas, Jordi Vargas, muy bien, me dice granja. Hay que diferenciarlo. Las granjas van a estar ubicadas en la costa. Son las pequeñas donde se termina criando animales, sobre todo aves. Aves, porcinos. Cuando yo te digo porcinos, porcinos, ¿a qué me refiero? A ver, en la costa, vamos a anotar por aquí, mientras me van respondiendo. En la costa, muy bien, quiero que me respondas, porcinos. Estoy haciendo preguntas fáciles, para ver su interacción. Muy bien, ahí está Leva, excelente, Pérez García, muy bien, Aguilar, muy bien, un Ibe, un Ibe, excelente, claro, muy bien, muy bien. A ver, en la zona de la costa, se van a establecer aquí, claro, muy bien, el porcino es el chanchito, pues, el cerdito, excelente, muy bien. En la costa, en las granjas, se van a criar, por ejemplo, porcinos, se van a criar aves, claro, por ejemplo, la gallina, los pollitos, que tanto te gustan, ¿verdad? Claro, esos animales son traídos por España, y en la costa, se va a criar ese tipo de animales, ¿no? Ahora, pero, en granjas, ¿no? Miren, en la zona andina, en la zona andina, sobre todo, se van a establecer las estancias. Estancias, son zonas muy amplias, chicos, muy amplias, donde se va a terminar criando ganado, en gran cantidad. Por ejemplo, equinos, a ver, ¿a qué me refiero con equinos? Trabajo. Muy bien, Ramírez, muy bien, Leva, excelente, muy bien, apuntando, Leva, Ramírez, ya, tienen mucha participación ustedes, muy bien, excelente, muy bien, muy bien, este Pérez, muy bien, Yegua, claro, muy bien, excelente. Sí, los equinos vienen a ser los caballos, chicos, claro, caballos, muy bien, excelente. Oye, si yo te digo, por ejemplo, caprinos, ¿qué son? cabras, cabras, las cabras, los chivos, muy bien, excelente, Samudio, muy bien, Pérez, muy bien, Ayala, excelente, claro, muy bien, oye, los corderos, no, los corderos, no, los corderos se les llama ovinos, ovinos, ovinos son corderos, no, los carneros, no, para que me entiendas, esos son los, oye, ¿qué pasa Pérez? ¿qué pasa Pérez? Los ovinos, no, los ovinos son carneros, muy bien, son las ovejitas, pues, claro, los ovinos también son traídos, ¿por quién? Por los españoles, y los vacunos, la vaca, el toro, también son importados por parte de los españoles, vean las imágenes aquí, miren las prácticas que venían teniendo, ven lo que se está haciendo aquí, miren, miren, quiero que veas aquí, a ver, a ver, ya Pérez, ya, yo nací ayer Pérez, ya, muy bien, a ver, miren por aquí, ahí está, ¿qué están haciendo aquí, en esta escena? A ver, comenten, ¿saben lo que están haciendo o no? Ajá, a ver, ¿saben lo que están haciendo o no? A ver, ¿Matando? ¿Están matando? Aguilar se ha dado cuenta, ¿lo demás? Azurcaray, no, Ramírez, no, Samoni tampoco, Pérez tampoco, es una vaca, ¿cómo le vas a sacar el pelaje? No, por favor, chicos, piensen un poquito más, a ver, las pulgas, no, Muni, no, nada, muy bien, Chumbi Muni, la yaste, muy bien, no, Leva, no, 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 ¿qué pasa? No, Buibasán, no, no, Condori, muy bien, Pérez, excelente, creo que te has reivindicado ahí, ah, no, eres Karina, muy bien, a ver, no, 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 a ver, a ver, muy bien, muy bien, Pérez Karina, muy bien, a ver, Camani, claro, Camani, este es un toro, ¿no? Obviamente, es una vaca, ya, pero este, ¿qué están haciendo? Muy bien, Céspedes, por ahí, está cerquita, muy bien, muy, no, Pérez, ¿cómo van a ordeñar la vaca? Ahí no están ordeñándola, no, 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 tampoco le están sacando los cuadros, muy bien, muy buenas interacciones ustedes, pero, vamos a aprender, pues, chicos, ven lo que está haciendo aquí este personaje, miren, por las orejas de la vaca, las está cortando, está dejando una señal, una marca, eso es lo que se hace hasta el día de hoy, ¿para qué? Para reconocer que es la propiedad de tal hacendado, pues, a las ovejas también se les marca, se les pone una especie de pintura, sobre la lana, y también las orejas son cortadas hasta el día de hoy, y miren lo que está haciendo este otro personaje aquí, él, tiene un fierro caliente, se llama Karimba, sí, se llama Karimba, y ese fierro caliente es para poner una marca en la piel, ¿no? Muchas veces se utilizaba la inicial del hacendado, del dueño, por ejemplo, ¿no? O sea, mi apellido es la oriana, entonces la L, pues, en un círculo, yo termino colocando, yo sé yo, la L, ¿entiendes? para reconocer que es él, pues, claro, pero tú nos mandas a pastar, por ejemplo, al animal, y se puede, otro te puede quitar tu ganado, ¿no? O se puede confundir con ganado de otro, claro, entonces para reconocer, ¿no? Se utiliza esto, y hasta el día de hoy, ya no vayas a pensar que esto es solamente una práctica de este tiempo, y así como ves que se marca el ganado, de igual manera se marcaba al esclavo también, sí, la Karimba era aplicada también para el esclavo, para reconocer al esclavo, sobre todo cuando terminen escapando de tu hacienda y se conviertan en cimarrones, o en fugitivos, pero se que al esclavo también, pero si es humano, no, 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 en ese tiempo el esclavo no se le consideraba humano, recuerden, ya, ahí está, sigamos avanzando, sigamos, ¿qué más encontramos por aquí? Estos son caprinos, ¿no? Muy bien, ahí está, miren por aquí, esta es la práctica, miren, miren, claro, así se practicaba la ganadería, y obviamente no se dejó de criar a los auquénidos, pues, ¿no? Estos animales, siempre los hemos tenido en Perú, ¿no? Oriundos de aquí de América, los auquénidos, como la llama, se van a seguir creando en este tiempo, igual que la alpaca, de la cual van a aprovechar su lana, al igual que se aprovechan la lana de las ovejas, ¿no? Bien, excelente. Las vicuñitas van a ser animales salvajes, ¿no? Hasta el día de hoy son semisalvajes, por eso es que no, no se va a criar tanto, ¿no? Este tipo de animal, pero sí se va a cazar con su lana, obviamente. Por eso es que la vicuña estuvo en peligro de extinción, pues, chicos, en Perú. Pero bueno, no te olvides, granjas en la costa, crianzas sobre todo de qué? De porcinos y de aves, sobre todo aves. Y en la zona andina, estancias, las grandes estancias, no te olvides. Zonas de crianza de estos animales. Muy bien. Fácil, creo que no está difícil, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Agricultura en haciendas, hemos dicho costa y sierra, ganadería en la costa, granjitas, pero sobre todo en la zona andina, en las estancias, ¿no? Listo, ahí está. Sigamos, ahora hablemos de otra actividad, la minería. ¿Qué les había dicho? Que era la principal actividad económica durante el Vierrainato. Claro, la principal actividad económica. Incluso, durante los siglos XVI y XVII, la minería va a vivir una especie de qué? De periodos. Hay periodos. Según el mineral, ¿qué más se va a explotar? ¿Qué más los españoles van a terminar? Sacando aquí, vamos a llamar, primero, el siglo del oro. Del año 1503 al año 1556, si se dan cuenta, los primeros años de la invasión española al imperio de los incas, en este caso, van a terminar tratando de obtener en el Perú oro, principalmente oro, pero a partir, ¿no? Del año 37 hasta el año 1650, miren, se va a desarrollar el llamado siglo de la plata. Entonces, nos podemos dar cuenta de qué mineral es el que más explotaban los españoles aquí en el Perú. A ver, comenten, digan, ¿qué mineral es el que más explotaban ellos en el Perú? Viendo nada más la duración de los siglos. Recuerden que los españoles han llegado aquí al Perú desde el año 1532, 1532, cuando se dio la captura de Atahualpa. De 1532 hasta el 56, ¿cuántos años son? Chicos, ¿cuántos años son? 24 añitos. Oro. Y del 32, prácticamente 5 años después, empezaron desde el 37, miren, más de 100 años explotando plata. Por lo tanto, ¿qué es lo que más extrayeron aquí? ¿Oro o plata? Miren las fechas, pues nada más, ya se cuenta. Obviamente, obviamente, muy bien. André, Zulcar, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, André, Camani, no, Ramírez tampoco, no, muy bien, no Camani, nuevamente, pero los demás, sí, Ñawi, Camani, nuevamente, no, Ramírez, Munibe, Leva, excelente, Paukar, Paukar también, muy bien, Ñañez, muy bien, Ñañez, excelente que estés participando, sí, es la plata, lo que más van a obtener ellos aquí, va a ser la plata, sí, y, profe, ¿en serio? Sí, ¿cuál es la mina de plata más grande, no, y explotada durante el siglo XVI y XVII por los españoles? Conocemos esa mina, bueno, existían dos minas, una era Cayoma en Arequipa, una mina importante, ¿no? Pero la más importante la he colocado aquí con amarillo, miren, se llama Potosí, esa mina se había descubierto incluso antes de la llegada del Virrey Toledo al Perú, gracias al Virrey Toledo, recordarán ustedes clase última, la última clase que tuvimos, Toledo logró hacer o descubrir la forma en que los indígenas vayan a trabajar extrayendo plata, oro, minerales, aquí en el Perú, ¿qué cosa estableció Toledo? ¿Qué cosas restauró mejor? Algo que existía en la época Inca, una forma de trabajo obligatorio, en este caso ahora al servicio del Estado Español, ¿cómo se llama ese tipo de trabajo? Obligatorio del pueblo, beneficio del Estado Español, Leva, muy bien, Áñez, excelente, Munibe, muy bien, Durán, muy bien, Ramírez, estamos hablando de qué, muy bien, Fáucar, de la mitad, claro, Toledo restauró la mitad, la mitad minera, después van a aparecer otro tipo de mitas, pero la primera, la que Toledo restablece, es la mitad minera, y sobre todo para la mina de Potosí, así se lograba conseguir, mano de obra, así se lograba conseguir, por poco, Josep, ¿es de este salón, chicos? Muy bien, gracias, Pérez, muy bien, muy bien, muy bien, sí, entonces, excelente, muy bien, ahora se está uniendo Torpoco, aquí está, ya está, miren, chicos, no sé si Torpoco ha estado antes, ¿no? Pero Torpoco es muy tarde, demasiado tarde, que te vayas uniendo, es un chiste prácticamente, que se estés uniendo faltando cuatro minutos. No profesor, no sé, no, no sé, ya había entrado, sino que se me había reiniciado la laptop. Ay, 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 ya, muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, porque ingresé temprano, solo que se me reinició la laptop, se me apagó. Ay, bueno, disculpen, más bien, entonces, en todo caso. Les digo esto, ¿por qué? Porque en el segundo año, no con ustedes, no con ustedes, no me he percatado tanto esto, pero en el segundo año pasa eso. No sé si los chicos se quedan ahí encariñados a la cama, y no, y aparecen en los últimos minutos. Ya, pero miren, aquí en el caso del Perú, oro no se va a explotar tanto, pero sí en México. El Virreinato de México, o de Nueva España, va a ser un centro de explotación de oro, en gran cantidad. Hay una mina de oro en México, que es muy explotada en ese tiempo, se llama así Zacatecas. Sí, entonces podemos resumir, de México, los españoles saquieron un montón de oro de esta mina. Y del Perú, lo que más van a explotar es plata de la mina de Potosí. Ambos Virreinatos, en ambos Virreinatos se va a establecer la mita. Imagínate, la mita que había en la época inca, en la época de la colonia, también se establece mita en México, imagínate. Por eso México tiene mucho, nuestra historia, un parecido grandioso. Pero recuerden que la plata o el oro que ellos van extrayendo, siempre sale mezclado con qué? Con otros minerales. ¿Te acuerdas Toledo? ¿Qué cosas se utilizó para separar la plata y el oro de otros minerales y poder extraer plata pura, oro puro? ¿Te acuerdas o no? Utilizó el azogue. ¿Qué es el azogue? El azogue es el otro nombre que se le da al mercurio. Ese método se llama amalgama. No te olvides. Sí. Es el uso del mercurio o del azogue para poder separar la plata y el oro de otros minerales. Ahora, esa práctica, chicos, esa práctica, obviamente, la tenían que hacer también los indígenas. Primero, extraer mercurio. ¿De dónde? ¿Habían o no minas de mercurio aquí? Por supuesto. Por supuesto que había minas de mercurio. Por ejemplo, ¿qué minas de mercurio existían? La mina de Santa Bárbara en Huancabelica. Llamada, sí, y no es broma, la mina de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué creen que era llamada la mina de la muerte? Muy bien, excelente. José, muy bien, excelente. Excelente. Muy bien. ¿Quién más? A ver, me ayuda. Muy bien, Monir, excelente. Aguilar, muy bien, excelente. Claro, el mercurio, chicos, es altamente contaminante. Es un tóxico en la salud. Incluso todos los minerales, todos los minerales en general, chicos. Por eso es que los mineros, hasta el día de hoy, muy bien, Salazar, muy bien, Camani. Por eso es que los mineros no trabajan consecutivo. Hay un periodo máximo de tiempo de años que puede trabajar consecutivo. Luego tiene que descansar. ¿Por qué? Porque estar constantemente, año tras año, en estas minas genera contaminación. Y eso es lo que le pasó a los indígenas. Por eso es que Santa Barda se cumplió en la llamada mina de la muerte. Así fue llamada. Rápidamente los indígenas terminaban muriendo. ¿Sí? ¿Sí, Salazar? No te escuché bien. Disculpa. Bueno, chicos, vamos a seguir hablando de minería cuando volvamos en 10 minutos. ¿Sí? ¿Sí? Mi, disculpa, quería preguntar algo a los chicos. Sí. Chicos, un favor, si es que no han hecho su encuesta, realícenlo, por favor, ya. Hasta el día domingo faltaban como 16 chicos en realizar. Claro. Si no lo han hecho, lo hacen cuando acabe el curso, ya a las 10. Y ahí, gracias. Chicos, nos conectamos 10 y 20, ¿sí? Gracias por participar. Muy bien. Ustedes, los felicito. Muy bien, muy bien. Listo. ¿sí? Gracias. 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 Gracias.